Ahí vamos ya, perfecto, bienvenidos todos, deseo que nos encontremos todos bien, el día de hoy tenía primero previsto hablar sobre una, o tener una masterclass, pero dadas las circunstancias, me parece súper importante que el día de hoy podamos cooperar todos con una meditación y con una actitud hacia la paz. Quiero decirles que me parece importante generar un preámbulo y explicar un poco acerca de la energía en donde nosotros podemos desde el principio de realidad impulsar un cambio consciente en nuestro entorno y en el entorno que nos rodea. Y me gustaría primero hacerles saber que tenemos unas distorsiones en relación a lo que nos han contado, nos han contado que estamos separados, que somos entidades, todo mundo independiente y fragmentado, pero en realidad somos parte de un gran tejido, somos parte de una totalidad y esto es muy importante entenderlo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros está sumado a una construcción, a una co-creación de la realidad. Es importante que sepamos que estamos constantemente emitiendo información y pulsación para que nosotros estemos dándole forma a la realidad que nos conforma. Que lo que nosotros pensamos, que lo que nosotros sentimos, que lo que nosotros hacemos, que las formas en las que nos expresamos están irradiando información. Y que cuando algo está ocurriendo y ese algo que está ocurriendo es difícil, es complejo, es caótico y nosotros abonamos en esas frecuencias, en esa forma, contribuimos a que el caos se siga expandiendo. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, se está sintiendo mal y nosotros lo vemos y decimos, uy, te ves muy mal, se me hace que ahora sí, ya no vas a cantar los peregrinos. Estas expresiones infieren directamente en el ánimo y en la energía de la persona. Cuando nosotros estamos etiquetando a un chiquito y entonces todo el mundo dice, es que este niño es muy latoso, es que se porta pésimo, es que es un niño muy difícil de tratar. Estamos todos emitiendo una información sobre el niño y es muy complejo el que nosotros entendamos la gran fuerza que tenemos en lo colectivo. Cuando estamos en un entorno más amplio, entonces como país estamos pensando, uy, no, vamos a perder el partido de fútbol, uy, no, este país nunca sale adelante. Y hay miles de personas, millones de personas pensando en lo negativo, empujamos e inducimos a ese campo de negatividad. Pero por el otro lado, y esto es algo muy importante, también tenemos la facultad de influir en lo positivo. También tenemos la posibilidad de generar pulsaciones que ayuden a un mejor flujo de la energía. De tal manera que cuando estamos pasando una situación difícil emocional, si empezamos a mirarnos con respeto, con fuerza, con presencia, con equilibrio, si en lugar de estar hablando mal de la gente, empezamos a hacer comentarios constructivos, si comenzamos a sentir desde el fondo de nuestro corazón una emoción que sea constructiva, si somos capaces de pronunciar afirmaciones, decretos positivos, también esa parte luminosa y buena, también eso comienza a reflejarse en el entorno que nos rodea. También nuestras buenas intenciones, nuestros buenos pensamientos van a ir sumando. Y hay algo que es verdaderamente complejo, porque de pronto los seres humanos por alguna distorsión un poco tóxica, creo yo, tendemos a ser muy buenos repetidores de la tragedia, de lo malo, del conflicto. Es súper común que es, ah, se cayó, entonces todo el mundo está viendo el video del que se cayó, o de pronto hay una crítica, una burla, un juicio, y entonces nos sumamos a ese caos, una mala noticia, rápido la vamos pasando, un chisme ni se diga, y va el chisme rápida, rápidamente, corriendo. Pero cuando se tratan de cosas virtuosas, nos cuesta mucho trabajo generar estos campos de energía. Alguna vez, hace muchos años, en una entrevista que me hacían de radio, me preguntaba una persona, ¿por qué a los radioescuchas? Les interesa más escuchar sobre miedo, fantasmas, muertos, posesiones, que sobre la paz, los ángeles y la luz. Y esta pregunta que es total, es real, a la gente le da el morbo, y entonces quieren saber lo feo, lo trágico, lo ruin, lo perverso, pero lo bonito, lo luminoso, lo vamos dejando de lado. Y yo creo que como humanidad consciente, tenemos que hacer un poco de transición, y tenemos que empezar a decir, no podemos seguir solo replicando lo feo. Cada vez que nosotros estamos pensando en la guerra, cada vez que nosotros estamos pulsando miedo, cada vez que estamos pulsando duda, cada vez que nos conectamos con la injusticia, cada vez que nos da coraje, estamos pulsando un tipo de frecuencia de vibración, y alimentamos justamente eso, que no quisiéramos alimentar. Lo que yo les quiero proponer, es que en este tiempo, en esta meditación que vamos a hacer, hagamos una transformación, y nuestros pensamientos sean pensamientos, no de evasión. Y cuidadito con esto, a veces en la espiritualidad se confunde, el redirigir la atención con la evasión. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona tiene un diagnóstico físico negativo, pues tiene una enfermedad, yo no digo, no ignora tu enfermedad, no, 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 yo digo, atínde tu enfermedad, atiéndelas, lo que tienes que hacer, hazte la prueba, opérate, lo que sea, pero, ojo, enfócate en la salud, no en la enfermedad. Si estás teniendo un hijo que tiene muchos conflictos académicos, si estás enfocado en los conflictos académicos, vas a acrecentarlo, porque hay una máxima energética que nos dice que allá, a donde nosotros ponemos la atención y ponemos nuestra energía, a eso a lo que yo le doy un enfoque y un cauce, va a crecer. Si yo me enfoco en lo malo, si yo me enfoco en lo negativo, si yo me enfoco en lo perverso, si yo me enfoco en lo oscuro y en lo ruin, eso es lo que va a creer, porque en el principio de realidad le damos un espacio para que eso se pueda expandir. Por eso, cuando la gente nos cae mal y estamos enfocados en todo lo que hacen mal, cada vez nos cae peor, porque entonces estoy enfocado, ya ves, me hizo cara, no me hizo no sé qué, tal cual. Entonces, toda esa energía que estoy pulsando amplifica lo que estaba ahí. Pero tenemos que aprender a hacer lo opuesto. Y en este tiempo te quiero invitar, los quiero invitar, nos quiero invitar, a que en lugar de estar atrapados en el miedo, frecuencia baja, en la duda, frecuencia baja, en la injusticia, frecuencia baja, ayudemos a la paz vibrando en la frecuencia de la paz, en el equilibrio, confiando en los planes superiores, haciendo, y esto es importante, la espiritualidad no nos libera de no hacer, podemos hacer, y podemos hacer, y somos personas que nos gusta la meditación, el reiki, la yoga, caminar, practicar algún tipo de disciplina o de camino espiritual, y está perfecto. Perfecto. Desde lo que nosotros sabemos hacer, hagamos algo por la paz. Desde tu velita que prendas en la mañana, desde tu incienso que haces, de tu práctica de yoga, de tu práctica de chikungo, de tai chi, enfócate diciendo, ofrezco un minuto, cinco minutos por la paz. Ofrezco una oración en el lenguaje que sepa, en la tradición espiritual que practique, por la paz. Me enfoco en ver a un país llamado Ucrania en paz, y no le des más peso, más carga a esa frecuencia negativa. Es realmente peligroso que nosotros no seamos capaces de construir con nuestra energía lo que sí queremos, y entonces en lugar de estar construyendo lo que sí queremos, estemos abonando a lo que nos da miedo y acrecentando estas energías que son terribles. Estas energías que son una cosa exponencial porque venden más, porque nos preocupan más, porque nos alteran más, porque en un espacio de dormición, de estos egos raros que tenemos como humanidad, nos es más fácil colocarnos y centrarnos en lo negativo, en lo destructivo, en lo triste, que en lo luminoso y positivo. Por eso es que nuestra meditación de hoy va en esta emisión, en esta pulsación completa y constante de poder pensar, decretar, trabajar y hacer la paz. Una reflexión final antes de empezar con la meditación es, nosotros podemos tener un impulso hacia la paz, podemos tener un pequeño brinco, entonces es, sí, hoy todos, amor y paz, amor y paz, ajá. Pero la paz se tiene que sostener, no es solamente pedir la paz hoy, es pedir la paz hoy y mañana y pasado y muchos días. Y es cansado porque de pronto la vida, el entorno nos hace sentir que lo que estamos haciendo no se ve reflejado. Pero créanme, créanme, que no debemos de subestimar el poder que tiene una oración, pero menos el poder que tienen mil personas orando. Que no podemos subestimar lo valioso que es canalizar energía de una persona, pero mucho menos de 500 o 600 personas canalizando energía. Que no debemos subestimar el poder de nuestro pensamiento, que es capaz de crear la realidad. A toda la gente que ha estudiado conmigo Mente Creadora, a toda la gente que ha aprendido a hacer afirmaciones, a los que han hecho los recorridos espirituales, quienes han aprendido chamanismo, comunicación consciente, inteligencia espirituales, los que han aprendido, tenemos que ocupar nuestros recursos, los que sepamos para abonar a la paz. Y cuando digo abonar a la paz es, no permitamos que entre el miedo, no permitemos que estemos todos sumidos en esa vibración, sino por el contrario, mantengámonos. Estoy con una noticia y en lugar de quedarme en la noticia, ay pobrecito, es pensar, esa gente tiene fuerza y puede salir adelante. En lugar de estar clavados con, es que qué injusto es el mundo, a pensar, hay un equilibrio superior y el equilibrio superior va a poner todo en su sitio. En lugar de estar metidos en el miedo, en la duda, en la carga, transformemos nuestra energía enfocada y dirigida hacia lo que sí queremos que ocurra, hacia lo que sí queremos que se pueda generar. Vamos a empezar con la meditación. La meditación es una meditación muy simple y muy bonita. Es una meditación fácil de realizar y lo único que te voy a pedir es que tengas mucha conciencia en tus manos. Vamos a generar una esfera de luz, vamos a generar una pulsación energética con una intención y esa pulsación energética la vamos a ascender. Yo los voy a ir guiando, tienen que estar muy tranquilos, relajaditos y todos en paz. Hay gente lindísima que me pregunta cómo pueden aprender. Bueno, pues hay muchas maneras de aprender, me pueden seguir, pueden tomar mis cursos. Saben que el 2 y 3 de abril tenemos el primer curso en vivo en la Ciudad de México sobre Mente Creadora y se pueden sumar, son siempre bienvenidos. Solo para responderle a estas personas que me preocupan. Muy bien, vamos entonces a colocarnos en una posición interior tranquila y colocada. Te pido por favor que cierres tus ojos un momento, que inhales con calma y con paz. Que sientas tu cuerpo con los pies bien apoyados en el suelo y que al cerrar tus ojos, inhales muy, muy profundo por la nariz y con suavidad. Voy a producir un sonido con un cuenco de cristal y quiero que dejes que este sonido te bañe. Que desde la cabeza hacia los pies este sonido te envuelva. y vas a inhalar con mucha suavidad de una forma ligera y vas a exhalar a exhalar por la nariz a dejar ir el aire y en esta exhalación puedes mover tu cuerpo y tus manos sacudiéndote el cansancio sacudiéndote el peso interior respirando con mucha calma y exhalando con suavidad eso es eso es eso es siente como tu respiración fluye a través de tu cuerpo de una manera ligera y relajada deja que tu respiración vaya pasando a través de ti de una manera muy, muy suelta fluida luego vas a llevar tu atención a la parte alta de tu cabeza y cuando inhalas vas a absorber aire por la nariz pero al mismo tiempo cuando inhalas vas a atraer energía de arriba a través de la parte alta de tu cabeza hacia el interior de tu cuerpo como si pudieras respirar por la nariz y por la coronilla como si pudieras atraer aire a tu cuerpo y al mismo tiempo luz brillante y tranquilizadora inhalamos nos llenamos los pulmones de aire y de luz dejamos dejamos que se extienda la luz a través de nuestro cuerpo retenemos un poquito el aire y cuando exhalamos dejamos ir los residuos dejamos ir lo que no necesitamos ahora y conservamos dentro de nosotros todo lo que necesitamos conservar inhalamos muy profundamente nos llenamos ampliamente y exhalamos con suavidad y con paz vamos a inhalar juntos vamos a inhalar juntos atrayendo aire y luz que entra por nuestra cabeza inhalamos extendemos ese aire y esa luz dentro de nosotros y luego al exhalar lo dejamos ir con calma y con tranquilidad inhalamos profundo nos llenamos de luz y exhalamos con suavidad quiero que a tu cuerpo permitas que entre cada vez más luz sutilmente tranquilamente puedes incluso percibir que es un calorcito que va generándose adentro de ti puede ser un sonido o un recuerdo un símbolo atraes energía atraes divina presencia a tu interior y de pronto vas llevando esa luz a las palmas de tus manos vas sintiendo con tu respiración y el flujo de la energía que tus manos las palmas de tus manos comienzan como a hincharse como a crecer a tener una sensación de energía y vas a acercar una palma a la otra palma con tus dedos ligeramente relajados no tiesos sino relajados y vas a comenzar a percibir que esta energía que se genera entre tus manos se va haciendo como una esfera y tú vas girando tus manos con suavidad muy despacito girando tus manos girando tus manos para crear una esfera de luz es importante que lo hagas con ritmo con tiempo y con calma que sea un flujo constante constante que está creando y recreando esta esfera de luz y cuanto más tranquilamente respiras más pausadamente absorbes también la energía y la luz por tu cabeza es como si simplemente tu respiración y tu conciencia van atrayendo más luz y más energía a tu interior cada vez más luz cada vez más energía cada vez más presencia a tu interior respirando conectando profundamente sintonizándote y esa esfera de luz entre tus manos va creciendo tus manos se van despegando las palmas y se siguen moviendo muy despacio sintiendo este maravilloso condensador de energía que es tu cuerpo percibe esa esfera en tus manos y comienza a dotar esa esfera de una intención de paz de una intención de amor de una intención de confianza como si esta esfera se pudiera alimentar de lo bueno de la esperanza de lo virtuoso del equilibrio y vas haciendo crecer suavemente esta esfera sutilmente esta esfera ahora te permites contactar con la tierra con el planeta completo y vas a sentir que entre tus manos la esfera que estás alimentando de energía es un globo terráqueo de un color azul intenso y bonito un globo terráqueo que representa nuestro planeta y a medida que vas girando y girando y girando lo que estás sintiendo vaya creciendo se vaya extendiendo pueda crecer y crecer y crecer cada más cuanto más paz hay en ti cuanto más armonía hay en ti más energía transfieres a esta esfera siente cómo se alimenta la energía con tu certeza con tu confianza cómo se alimenta la energía con tu propia calma puedes observar tu respiración puedes observar la calma que ahora hay en ti esta esfera que estás creando es energía información vibración intención y lo que te voy a pedir ahora es que abras un poco más tus manos para que la esfera crezca y crezca un poco más y un poco más y un poco más para que crezca esta energía en ti y luego con el sonido del cuenco esta luz como si fuese un polvo de estrellas vaya ascendiendo como una burbuja de jabón vaya subiendo hasta que queda por encima de tu cabeza y sigue subiendo hasta que se eleva de forma sutil y sigue subiendo y llega a donde es más necesaria esta energía confía en que la paz que tú creas que tú conectas llega al mejor lugar al corazón de un chiquito a un país lejano al cielo de nuestro precioso planeta o a la madre tierra siente que todo llega y se coloca en su perfecto lugar y vamos a sentir que la energía que nosotros ayudamos a generar va más allá de nosotros como un polvo fino como una sensación de ligereza y se extiende y llega hasta donde necesita llegar el sonido del cuenco permite que la energía de la paz se extienda de la paz Ahora te pido que recojas esa conexión que tienes con el cielo que traigas la energía de tu cabeza de nuevo a tu cuerpo que contactes con el centro de tu pecho y con el latido de tu corazón y que esa misma energía que con tanto cariño atraes para el mundo también se preserva en ti Vamos a hacer cuatro respiraciones muy profundas inhalamos y nos llenamos de aire lo más que podemos y luego por la boca exhalamos todo el aire una segunda vez inhalamos profundamente nos llenamos y nos conectamos y exhalamos una tercera vez lo hacemos respiramos muy profundo muy profundo nos llenamos exhalamos frotamos nuestras manos llevamos las palmas a nuestros ojos y luego hacia atrás de la cabeza y abrimos los ojos en paz eso es me importa decirles dos cositas primero cuéntenme sus estrellitas sus manitas que me encantan sus mensajes cómo se sienten rápidamente pónganme tres palabritas cómo se sienten cómo es la sensación de cooperar con algo mayor me importa muchísimo leerlos saber que están todos en su sitio precioso veo los corazoncitos me encanta las manitas abrazo clorecetas me dio mucho gusto conocerte me encanta irlos viendo ahí confianza bien antes de que se me vayan en dos minutos les quiero les quiero expresar algo que es muy importante nunca dejemos que esa idea de que no puedo hacer nada se apodere de mí porque cuando la gente siente que no puede hacer nada abandona las causas en las que cree yo soy un convencido de que siempre podemos hacer algo tal vez no algo trascendental no tenemos demasiado poder pero siempre podemos hacer algo puedes hacer algo aquí puedes hacer algo aquí puedes hablar de una manera distinta de lo que está ocurriendo puedes promover la paz y cuidarla en los pequeños espacios puedes intencionar atencionar puedes decretar puedes construir un pensamiento una idea que coopere con un bien mayor somos capaces de inferir en la realidad que nos rodea somos capaces de inferir en el mundo que nos envuelve no somos solamente un pedacito de carne no señores afortunadamente no somos un cuerpo físico con un hombre y un número de identificación somos seres energéticos conscientes recubiertos de piel está bien con un cuerpecito muy bien pero somos seres pulsantes y vibrantes y tenemos la capacidad de emitir de irradiar de pulsar de co-crear información que sea útil y saludable para todos es muy muy importante que mantengamos la vibración es muy importante que sostengamos este proceso adentro de nosotros como quieras cadena de oración rezo unas posiciones reiki como tú puedas como tú sepas con un incienso con una velita solo con un pensamiento como sientas pero hazlo hoy les dejé en historias de instagram y en un post de facebook una frase es una afirmación que podemos repetir ustedes tienen la capacidad de hacer desde su corazón desde su intención limpia desde su sabiduría desde su nivel de conciencia algo bonito por el mundo les envío un fuertísimo abrazo a todos me da mucho gusto ver que se conectaron el día de hoy hay que sostener la energía les mando un abrazo les recuerdo Miami finales de abril Madrid mediados de marzo y Ciudad de México 1 y 2 de abril en vivo pero si a alguien por ahí le importa la información nos manda un inbox y les mandamos toda la información abrazo grande mucha luz para todos y paz centrémonos vivamos pulsemos hagamos seamos la paz un abrazo fuerte para todos cuídense mucho y nos vemos prontito bye bye